Olga que hoy está cumpliendo años allá en Tulpetlá, Estado de México de parte de su esposo Miguel, me parece que su esposo Miguel, sí de parte de su esposo Miguel, para la señora Olga feliz cumpleaños señora Olga, le voy a poner un estreno esta mañana, tengo enviado más bien cortesía de mi amigo, el máquina y se lo dedicamos esta mañana a toda la gente de Panamá, Panamá que nos sintoniza principalmente mi amiga la güerita, la triple N el tema nos dice así esta mañana un estreno con el Boris para la cumpleañera la señora Olga allá en Tulpetlá ahí va se llama Dime para estar conmigo dime dime que extrañaste esos labios míos dime dime que las noches se hacían eternas dime dime sin poder soñar, sin tenerme cerca dime dime que soñabas con dormir juntos dime con la piel cansada y corazón desnudo dime dime que morías por sentir mis labios dime rozando tu cuerpo para disfrutando tu cuerpo para disfrutarlo dime que volviste para suerte dime que volviste por mi amor dime que tu amor al sol esta mañana un estreno con sol esta mañana un estreno con sol desde Panamá, Panamá, para mi amiga la triple N y también para mi amiga el máquina se llama Dime dime esta mañana un estreno para mi amiga Olga, para la señora Olga, perdón, de parte de su esposo dime que mi familia dime que mi familia es un ser agradable dime que mi familia es un ser agradable la organización Olvera, mi compadrito Tiquito Luco organización Olvera, dice y sonido por usted para Laurita Linares saludos por favor como chingues nuestra te llama Dime 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 que volviste para siempre dime que volviste por mi amor dime que tu amor a entender que nadie te ha querido como yo dime que volviste a llamarme dime que volviste el corazón dime que tu no quieres perderme y lloras del amor dime que este tiempo ha sido nada que no ha existido nadie que nos separa compartir el video saludos desde lejos, lejos, lejos parte del JSP para mi amante mi amante, mi amante ahí va parte del JSP saludos esta mañana para mi compadre el pionero estéreo allá en la ampliación tulpetada compadre buenos días ya para Pancho Cundias también para Sion Gil García el taller de las dos máquinas el molollo del río también ahí va mi carnalote del alma Arturo Elmaraz allá también en la ampliación tulpetada buenos días ahí señorita un estreno dice se llama Dime oye la Boris aquí le va Dime 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 que mi ausencia te era insoportable Dime 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 que pensabas en mi cada instante Dime 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 que tus manos se quedaban a dudar Dime 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 Quieres perderme, lloras del amor Dime que este tiempo ha sido en alta Que no ha existido nadie, que nos separa En Camina, sonido floriz, ilumente Dime si volverás Y si extrañas mis sabios Estoy cansada de soñarte mis noches Y se saludos desde el mero centro de Los Ángeles, California Malena Rojas, integrante de las chicas de negro ¡Como no, saludos! ¡Como no, saludos conmigo! ¡Acá te espero, vamos a vos! Dime si volverás Y si extrañas mis sabios ¡Ay, acá te espero, cariño! ¡Como no, saludos conmigo! ¡Como no, saludos conmigo! ¡Como no, saludos conmigo! ¡Como no, saludos conmigo! ¡Gracias!